Hoy en los ríos un joven fue hallado sin vida, habría sido estrangulado con los cordones de sus zapatos. Su familia lo buscó por casi dos días hasta que hallaron el cadáver en una finca de cacao. El dolor embarga a los allegados de Carlos Alberto Pluas, un joven de 20 años que fue hallado casi 29 horas después de que su familia iniciara la búsqueda. Su cuerpo sin vida estaba en una finca de cacao donde también se observó papelillos y vasos plásticos. ¿Qué vasos no? Vasos, papeles. Vasos, papeles. ¿Qué son? ¿Qué son papeles también? De droga. Según la necropsia, él murió por estrangulamiento, aunque también sufrió golpes. Es algo que no tiene perdón de Dios para las personas que le hicieron eso. Y lo único que pedimos es que nos ayuden a hacer la justicia. El joven tenía discapacidad auditiva y es recordado como un buen estudiante y buen amigo. Sus familiares exigen justicia en el recinto Junta Baja de la parroquia Febrez Cordero en Babaoyo. Eso salió que lo habían asfixiado. Porque el cordón, el cordón que le ha hecho, le han apretado el cuello. Por aquí estos negros, por aquí le han dado un golpe. Una persona sumamente indefensa que no se metía con nadie. Él o los responsables de este crimen ya son buscados por las autoridades. Desde Los Ríos informó Odette Camacho.